Bueno, grupo, aquí les estaré dejando para las inscripciones de Familia en Acción y una lista de los municipios que ya están abiertas las convocatorias de este mes. Hay dos etapas. La primera etapa que se desarrollará entre abril y octubre del 2021 y la segunda etapa que es una vez finalice las contingentes electorales del 2022. También todo esto va con la entrada de la vigencia del SIDBEN 4. Esta etapa está entre el 19 de abril hasta el 31 de octubre del 2021 y la segunda etapa sería entonces hasta julio y agosto del 2022. Cuando ya sea inscrito, el proceso se realizará con agendamiento de citas en donde las alcaldías de cada municipio informarán la fecha, hora y lugar para realizar el proceso de inscripción. Aquí les estaré dejando las fechas de inscripciones que iniciaron desde el 1 de junio. Todos estos municipios iniciaron el 1 de junio. Si su municipio los encuentra aquí, quiere decir que entonces para la otra fecha, que son para julio a los siguientes municipios. Proceso de inscripción. A la familia se le asigna una cita que le indicará la fecha, el lugar y la hora para iniciar el proceso de inscripción. El día de la citación se acerca con los documentos requeridos. Firmar el contrato social. Se generará la inscripción y se entrega el comprobante. El proceso inicia una etapa de validación en donde se confirmará que los documentos se encuentran legibles y la inscripción se hayan realizado de manera correcta. Aquí deben estar las familias en el CIP-EN4 entre el A1 y el B4. Todo eso grupo. En la ficha del CIP-EN4 deben estar registrados los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años a cargo de la familia. Ser parte del proceso de focalización que aplica a prosperidad social. ¿Qué documento debe llevar? Originales fotocopias de la cédula de ciudadanía de la persona que se presenta como titular. Por aquí prosperidad nos dice que el proceso de inscripción de familia en acción está dirigida de manera preferencial a las mujeres registradas en la ficha del CIP-EN4. Es prioridad que sean ellas las que realizan este proceso para sus hijos. Original y fotocopia de registro civil del menor. Debe entregar los datos de la institución educativa e IPS que pertenecen a los menores. Los documentos deben ser legibles para el escaneo. Si no es posible así, tienen que hacerlo hasta que sean legibles. Aquí nos dice que recuerda que al momento de la inscripción solo es necesario indicar en dónde estudian y el nombre de la IPS. Que atiende a los niños o niñas. Este proceso es totalmente gratuito. No hay intermediario. Bueno y aquí entonces le estaré dejando la lista. El listado de este mes. De todos los municipios. Se acercan a la alcaldía de su municipio y ahí. Preguntan por prosperidad social. Y también le dejaré la otra que está a todos los municipios con su fecha. Pero aquí este youtuber dejó entonces por. Por la fecha que es desde junio. Espero que se suscriban. Para estar atentos a más videos. Cortos como este. Y seguirles informando sobre. Los bonos o beneficios del gobierno. Muchas gracias. 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 Gracias.